Este es un éxito, DJ Vampiro, DJ Vampiro, DJ Vampiro. Olvidar que contigo conocí el amor, aferrarme a la vida que hoy vivo sin ti. Pero mi corazón ya se cansó de fingir, tan solo quiere palpitar por ti. Y mi fe te guarda un espacio para ti, donde habites tú y nadie más que tú. Y no, y no, y no, no puedo arrancarte, robaste mi piel donde la dejaste. Me alejé de ti y quise borrarte, pero falló el intento, de mí ya eres parte. Y cómo lograré volver a ser alguien normal, si dejaste así de mi vida en la mitad. Dime cómo haré en esta frontera, llegaré hasta tu cuerpo, aunque deportes mi pena. Y no, y no, y no, no puedo arrancarte, robaste mi piel donde la dejaste. Me alejé de ti y quise borrarte, pero falló el intento, de mí ya eres parte. Son, 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 son. Son, 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 son. Cómo haré para arrancarte, para arrancarte, cómo haré. Que no seas el motivo del mundo en que vivo, tu piel y tu boca vayan al olvido. Cómo haré para arrancarte, para arrancarte, cómo haré. Cual es la fórmula para olvidar y no pensarte más. Cómo se olvida ese cariño que se adueñó de mi corazón y que, aunque trate de arrancar, lo sé. Cómo haré que sigue en el mismo lugar, cómo haré. Dime tú por qué yo no sé qué, para arrancarte, cómo haré. Si he inventado mil maneras y tu cariño se queda, cómo haré. Dime tú por qué yo no sé qué, para arrancarte, cómo haré. Si se me eriza la piel solo con decir tu nombre. Para arrancarte, cómo haré. ¡Vampiro!